La colonia Guadalupe Gidal mandó un llamado de emergencia a las autoridades de Tlaquepaque para que los ayuden a tener los servicios básicos, y es que son más de 40 años y ni tuberías tienen en sus viviendas por la falta del drenaje. Nosotros la situación que estamos viviendo aquí es que en esta colonia no hay drenaje, no hay agua, ya son dos administraciones que ha estado Miguel Castro y otros, y desde el 96 estamos metiendo oficios, que mesas de trabajo ahí vamos, que ajuntas ahí vamos, entonces vienen y lo que nos dicen es que no hay dinero. La condición de las calles en la colonia dificulta que las unidades de servicio puedan ingresar para abastecer a los moradores del lugar. La gente que vive aquí ya las pipas de agua no quieren entrar porque se les descomponen, entonces la pipa que traen no basta para toda la gente que no tiene agua, no hay drenaje, incluso las de aquí ya tienen escrituras, pagan predial y no tienen los servicios. El olvido al que los tienen sometidos el ayuntamiento de Tlaquepaque ha hecho que los habitantes de Guadalupe Gidal recurran a los medios como en su derecho para ver si así las autoridades los ayudan. Tengo 22 años por aquí por vivir estos rumbos y he vivido la problemática a grandes rasgos de la falta de seguridad, falta de servicios y falta de todo en esta colonia, hemos estado solicitando a las autoridades, nos dan cita y volvemos otro día y nos dicen que no nos esperaban y hemos estado pues sufriendo a falta de servicios para la colonia, es una infinidad, es un servicio tras otro, que desde seguridad, agua, drenajes, alumbrados y pues estamos buscando los medios de que alguien nos escuche. Así las cosas, el llamado es de calidad urgente para las autoridades de Tlaquepaque ya que con el presente temporal de lluvia la situación en la colonia empeora pues las calles siguen abriéndose y se vuelven cada vez más peligrosas.